América de Cali viajó cargado de ilusión a enfrentar lo que será el grueso de su pretemporada en el torneo Fox. El Polilla da Silva encara con seriedad este tramo y se mostró contento con la nómina que le rodea para enfrentar los nuevos desafíos. La expectativa es de terminar la etapa de preparación de la mejor manera, aprovechar estos tres partidos importantes que tenemos para ir rearmando un poquito el equipo. Ha habido muchos cambios, muchos jugadores nuevos que han llegado. Y bueno, es importante ir ensamblando rápido el esquema, la idea de juego, así que creo que es lo que necesitamos, terminar de la mejor manera la puesta a punto y pensar ya en el día cuatro estar de la mejor manera. Un viejo conocido que regresa a casa, el que es la contratación más sonada de América para este año, Pablo Stiffer Armero. Primeramente agradecerle a Dios, agradecerle a mi familia y a toda la hinchada por el apoyo, por el cariño y el aprecio que me tienen. Y nada, ahora prepararme y tratar de hacer una buena pretemporada para darle esa alegría a toda la hinchada que se lo merece. Espero acumplarme el rápido posible con mis compañeros. La verdad, muy contento por eso. Y después Dios sabrá dónde me va a llevar, si a la selección o sigo aquí, ya todos sabemos que el trabajo lo hice todo. El cariño, el aprecio, es emocionante, emocionante en las redes sociales, por dónde voy, por dónde paso, es muy lindo, es muy lindo. Y espero, como dije ahora, hacer un buen trabajo, una buena pretemporada para dar un buen espectáculo y ayudar a mi grupo para que la hinchada americana esté feliz. Cristian Martínez Borja y la importancia de sumar a Pablito en la plantilla. Para nosotros significa mucho, es un excelente jugador y sabemos que le va a aportar mucho al equipo. Igual que los otros compañeros que llegaron, que también lo van a hacer muy bien. El torneo Fox se llevará a cabo del 19 al 28 de enero en la ciudad de Bogotá, junto a millonarios Santa Fe y Deportivo Cali.